Portero. En fútbol, dícese del jugador que defiende su portería y que es, en casi todas las situaciones, la última barrera antes de anotar un gol. Ni siquiera en la época dorada de los ProBurus en Soccer hace ya 10 años, llegamos a ver guardametas a la altura de lo que se le exige a esta demarcación. No hablamos solo de porteros mejores o peores, o que cometa o no dejen de cometer errores puntuales, hablamos sobre todo de concepto y de técnica. Un portero sabe que si él falla, las posibilidades de recibir un gol son altísimas. Ciniéndonos a lo que es ya FIFA 14, lo cierto es que, a nivel de paradas a disparos normales, funciona muy bien. Rarísima vez hacen cantadas, paran lo que tienen que parar y no parecen estar sobrepotenciados. Los problemas vienen con cualquier balón por alto o cuando sucede cualquier hecho inesperado. Todos, absolutamente todos los clips que vais a ver durante los próximos minutos corresponden a un partido, a uno solo, del modo temporadas online. Es decir, donde ni se puede controlar manualmente al portero más allá de pedir que salga y donde no hay modificadores de ningún tipo respecto a los sliders. Vamos al grano, Arsenal contra el Real Madrid. Corner a favor del equipo español. ¿Cuántas veces se ve esto en cada partido? ¿En qué supuesto es aceptable que un portero haga esto cuando sale? Ahora llega a lo más patético o gracioso según se vea. Cuatro goles a cada cual más escandaloso. Vamos de menos a más. Pelotazo que cruza todo el campo. Seisny y el portero de Arsenal sale sin ningún tipo de intención de tocar la pelota. Rescato lo que he dicho antes. Un portero real sabe que si él falla a la hora de golpear el esférico, va a ser gol en contra casi siempre. No existe diferencia ninguna entre esta carrera que vemos ahora del portero saliendo a por el balón y una que puede echar, por ejemplo, un medio centro en un balón dividido cualquiera a 50 metros de la línea de fondo. Por no hablar de que no hace ningún tipo de movimiento para, sabiendo que tiene a un rival delante, intentar impactar la pelota y evitar el gol. ¿Cuándo hace algo distinto entonces? Cuando Ronaldo toca el balón y, lógicamente, ahí ya es demasiado tarde. El resultado, por supuesto, no podía ser otro que el gol en contra. Segundo gol. Este habla por sí solo. Alguno puede decir, es que es un fallo puntual. Bueno, es obvio que no lo es. Cualquiera que tenga y juegue a este FIFA 14 sabe que esto no es ningún tipo de fallo puntual. Una, otra, otra, otra y otra vez los porteros son una vergüenza a la hora de salir, en especial por alto. Pasamos al tercero. Centro desde la banda y Casillas se convierte en estatua. De nuevo podemos buscar justificaciones. Quizás que no llegaba el delantero. Bueno, cualquiera que tenga ojos y sentido común ve que esto no es así. Y para muestra, este botón. Durante gran parte del centro, Iker Casillas está exactamente a la misma distancia del balón que Oliver Giroud. Exactamente a la misma. Pero no hace nada. No quiere hacer nada. No lo intenta. Se queda parado. No hace ningún tipo de esfuerzo por evitar el remate. Aquí cualquier portero hubiera salido con todo y hubiera despejado de puños sin ningún tipo de problema. En FIFA 14, no. Iker, entonces, ¿cuándo reacciona? Bueno, recordemos el ejemplo de antes donde el guardameta de los Gunners, cuando hace algo, es cuando el rival toca el balón. Bueno, volvamos al gol actual. De nuevo, cuando se produce el remate a Bocajarro, es cuando el portero intenta hacer algo. Ni que decir tiene que de nuevo es ridículamente tarde. Pero esto puede ir a peor. Y de hecho, va. Va a peor. Vamos a analizar esta jugada porque tiene lo suyo. El centro es muy parecido al del gol anterior. Prácticamente igual, diría yo. Pero en este caso, el portero sí sale. Sí que sale esta vez. El portero sí va por el balón. Pero, ¿a dónde va? Por detrás. Tanto del delantero como del defensa. Entonces, señor Wolczek Sesny. Perdona usted si no he pronunciado bien su nombre. Usted que es portero, que puede usar las manos y los brazos. ¿No cree que lo lógico es medir distancias como hacen todos los porteros reales del mundo para aprovecharse o intentar aprovecharse de esos centímetros extra que pueden usar los guardametas en el área? Se ve que no. ¿No debería aprovecharse usted, señor, de la regla que le hace prácticamente intocable dentro del área pequeña? Pues no, tampoco. Fallos técnicos, errores de concepto. Esto, repito, ha sido todo en el mismo partido. Para rematarlo, justo el siguiente que juegue también con el Arsenal tiene lo suyo. A ver, tío. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Eres portero. Sal, revienta a todos. Demuestra que eres guardameta. Actúan como si metieras en el partido a un niño de 9 años a jugar contra tíos de 30. ¿Y qué pasa cuando sucede cualquier cosa inesperada? Fijaos en la parada que se inventa aquí, Cesny. Al ser un balón rechazado, el juego, como siempre, pierde la cabeza y le da por reaccionar al portero a escasos metros del gol, haciendo una parada inverosímil propia de un rebote que pueda suceder a 2 o 3 metros del portero, no desde fuera del área. Todo lo que no sea el clásico disparo normal, como he dicho antes, en este juego es un desastre a nivel de guardametas. En este mismo partido, con 1-1 en el marcador, ocurre lo siguiente. ¿No os recuerda algo esto? Todos los ejemplos están extraídos de dos partidos jugados de forma consecutiva. Y a poco que se indague más, aparecen nuevos ejemplos. Fallos que cuestan goles. Goles que cuestan partidos. Una y otra vez. Cualquier situación que requiera que el portero tenga que salir es una pesadilla. Da igual que sea salir medio metro a por un centro dirigido hacia el área pequeña, o salir 30 metros para intentar llegar antes que el delantero a un pase largo. Es una tras otra, tras otra y tras otra. Y que como en este caso todas se junten en un partido o dos de forma consecutiva, parece cada vez menos fruto de la casualidad. Y no hablamos en este caso de handicap. No hablamos, repito, de una cantada que se pueda ver de vez en cuando en el fútbol real. Hablamos de conceptos básicos y técnicos que una vez tras otra, en especial en los balones al área, se ven destrozados en este juego. Fallos que deciden partidos una y otra vez. El portero es primero el rey del área. Tiene casi carta blanca para aprovecharse de su físico. En FIFA no lo hacen. El portero es segundo, el último obstáculo antes del gol rival. Tienen que dar la vida por evitar que el balón le sobrepase. En FIFA no lo hacen. Año tras año la misma mierda y no tienen huevos a arreglarlo. Quizá en FIFA 27. Ya lo veremos. Hasta luego.